hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube en este vídeo veremos la multiplicación de un monomio por un polinomio recuerden suscribirse a mi canal recuerden darle like recuerden comentar qué tipo de ejercicios quieren ver en próximos vídeos ya por ahora bienvenidos y vamos a lo que nos convocan vamos a ver estos ejemplos y los vamos a resolver acá yo tengo un monomio que es el 3a que lo estoy multiplicando por 1 menos 4b ya entonces qué es lo que se hace en rigor lo que se hace es multiplicar todos con todos entonces le vamos a poner colorcitos este 3a tiene que multiplicar a ese 1 eso quiere decir que 3a por 1 es 3a ya vamos a ver otro color y este 3a tiene que multiplicarse con el 4b este es positivo cierto porque el signo está implícito siempre está a la izquierda del número y como no hay ningún número y como no hay ningún signo está implícito de que es un más entonces como este es positivo y este término es negativo más por menos es menos y 3 por 4 es 12 y ab es ab se dan cuenta de otros vídeos estos no son términos semejantes por lo tanto el resultado es ese 3a 3a menos 12ab ya ¿se entiende? espero que sí vamos a ahorrar esto básicamente para el cual es el espacio ustedes pueden retroceder el vídeo si es necesario este pq en este caso en particular de este ejercicio multiplica ese 2q entonces vamos el 2 se mantiene cierto el p no se repite se mantiene y el q si tengo q y q y aquí queda q elevado a 2 cierto porque se suman los exponentes y recuerden que está implícito el 1 aquí y el 1 acá entonces q elevado a 1 más 1 q elevado a 2 ahora este pq tiene que multiplicar a 3p ¿cierto? de nuevo es negativo entonces veamos el 3 ¿cierto? se mantiene y el p se repite queda p cuadrado y el q no se repite queda q ¿si? sigamos con otro ejemplo ¿ya? vamos a borrar de nuevo porque voy a ocupar ese espacio acá en este caso tengo un monomio por un trinomio pero de nuevo la lógica es la misma este 7i tiene que multiplicar primero a ese i a la quinta entonces mantengo el 7 y el i se tiene que elevar a 1 más 5 6 ¿cierto? ahora este 7 mismo 7i tiene que multiplicar a ese factor que está ahí entonces menos ¿cierto? porque más por menos es menos 7 por 5 35 el x a la cuarta se mantiene y el i también se mantiene ¿cierto? se junta y el siguiente término también es menos ¿cierto? porque más y menos es menos más por menos es menos y 7 por 4 28 y el i queda elevado a 1 más 3 4 y ahí queda también se da se da el caso particular de que no son términos semejantes en general les va a pasar eso ¿ya? y no se va a poder seguir reduciendo vamos con este último este término completo es un binomio es un monomio perdón a cuadrado b cuadrado c cuadrado esto todo es un monomio ¿ya? y este tiene que multiplicar a este factor primero acá en este caso es el cel que se repite entonces queda a cuadrado b cuadrado simplemente lo estoy colocando de nuevo y el c es el que cambia porque lo estoy multiplicando queda elevado a 2 más 4 6 este término ahora le tengo que multiplicar a este que está acá es un menos ¿cierto? porque más por menos es menos el a queda elevado a 2 más 1 3 el b queda elevado a 2 más 3 que es 5 y el c queda elevado al cuadrado ¿ya? y en verde vamos a hacer el tercer término que es multiplicar ese con lo que está acá en este caso va a ser positivo el a va a quedar elevado a 7 ¿cierto? porque es 2 más 5 el b va a quedar elevado a 2 más 1 3 y el c va a quedar elevado a la ¿alguna duda chicos? si tienen alguna duda no duden en comentarme si tienen alguna queja también alguna sugerencia soy abierto a escuchar todo a leer todo y si tienen algún problema con algún ejercicio en particular no duden en contactarme eso sería por ahora por favor suscríbanse por favor no se olviden de ponerle like y ver mis videos y así podremos ir haciendo más videos de muchas materias pretendo en el futuro cercano hacer geometría sobre todo triángulos darle harto de fácil al triángulo y a circunferencias que es donde más los alumnos han tenido problemas a lo largo de mis 15 años siendo profesor eso sería chicos que estén muy bien nos vemos en un próximo video un próximo video